Hola, estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes. Hoy les traigo la idea de mis 10 youtubers favoritos, me faltaron algunos, pero bueno, solo que... Hola, estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes. Hoy les traigo la idea de mis 10 youtubers favoritos, me faltaron algunos, pero bueno, solo que... Yo quiero conocerse el caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar, nena. Estábamos grabando hasta que... ¡Ahhh! ¡Una bestia!